Hola que tal amigos, pues nada más aquí para despedirme, el día de hoy ya terminamos aquí estuvimos trabajando hoy lunes y nada más les quería mostrar un poquito como se ven ya los almendros, no se si alcanzan a apreciar pero ya está floreando se ve muy bonito la verdad, este celular no ayuda mucho pero bueno, se hace lo que se puede y miren, por ahí se ve largo de atrás, así se ve más o menos amigos, esto es justamente aquí atrás del rancho, ya me están esperando por allá, vine a dejar unas palets en el montacarga, pero más o menos así es como se ve, miren, yo creo que se ve hermoso bueno muchachos, pues me despido muchas gracias por estar con nosotros y por favor suscríbanse, compartan amigos, gracias tendremos un poquito más de actividad ahora en las colmenas y vamos a estar grabando más dentro de ella para que vean la revisión y como llevamos a cabo el proceso, gracias ¡Gracias! 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 Gracias.